Bueno, pues hay un poquito de todo. En este caso tenemos firmas internacionales con unas que son seleccionadas con unos descuentos bastante apañados. Luego también tenemos firmas nuestras que se queda muy bien y sobre todo la segunda, la tenemos por 10 o por 15 euros. También graduamos y luego tenemos firmas nacionales nuestras a 59 y a 99 euros el par y firmas internacionales a dos por uno. Ahora mismo hay que hacer regalos y hay que tener a las familias contentas. Las medidas de seguridad que estamos tomando y demás son bastante adecuadas, entonces que no tengan miedo a venir y a comprar. Hemos venido a comprar unas piedras que me gustan mucho y a tomarnos un café y ahora a dar un paseíto para ver si nos gusta algo más para gastarnos el dinero, si no lo puede ser. Pues regalitos de reyes y detallitos con los amigos. Pues sobre todo es artesanía textil, que confeccione yo mismo. Yo lo hago todo desde comprar las telas, desde hacer los patrones, confeccionar, publicitar y vender. Ahora en estos momentos yo no estoy haciendo ninguna fira. No he hecho ninguna fira desde hace más de un año, desde desembre del año pasado. No he hecho ninguna fira. Sobretot por el tema, bueno, gener y febrero es un mes que no n'hi ha casi y después ya va a venir lo que todos sabemos y así no estamos, reinventarse. Este año hemos montado menos tiempo y estamos desde el día 18 hasta el 5 de genero. Y han vingut a pegar una volta al centro comercial y han comprado una bolsa de estrés d'aigua que claves en aigua calenteta para ponerse en la pancha o en cualquier puesto que está mal. Y ahora ya se n'anem a pegar una otra volteta a ver más tendas. Hemos comprado unas sabatillas en JB y unos otros regalets en H&M. Y después ya me he arreglado unas cosas en Pull&Bear y ya está. Has de tener un ticket de sí en una tenda que te has gastado más de 30 euros. Lo enseñas y omplis con unos paperets y tiras de la ruleta. Pues nada, hemos realizado unas compras superiores a 30 euros y te dan con el ticket puedes venir y jugar a la ruleta. No he tenido suerte y no me ha tocado de nada. Así que no sé qué puede salir. Solemos venir, nos pillan muy cerca de Ibi y solemos venir aquí a comprar.